Cuando la tarde languidece la sombra, aquí al pie del mar, del mar Caribe, el Atlántico, estamos comenzando 593 Ecuador. Ecuador TV y Johnson Productions presentan 593 Ecuador. Ecuador es la mejor gente de siempre. Ayer lo estuve viendo en la televisión. ¿Por qué no sé, Cristian? Este es un lugar de parada obligatoria. Como embarazador de la arte más grande. ¿Trabajas duro a ser un abogado? ¿Por qué no trabajas duro a ser un artista? Exactamente, porque el ecuatorialismo lo tenemos en el corazón. Un saludo para 593 de Ecuador y bueno, viajen, que es lo más hermoso del mundo. Mi camisa de suerte para hoy día de Ecuador. 593, programa o no. Estamos acá porque vinimos a la NAPE, donde se distribuyen las películas, la televisión, los capítulos documentales. Todo lo que se produce en un solo lugar, una vez al año, para vender y comprar material de todas partes. Y nosotros queremos también participar, ¿por qué no?, aportar con nuestra experiencia en este gran encuentro de productores internacionales. Cuando uno viene por el camino sin planificar, en todas partes del planeta, en 593 Ecuador, hay ecuatorianos en todas partes. Estaba yo en un almacén, mirando tranquilamente un par de pantalones para hacer ejercicio y de repente tenemos esta conversación que grabamos en el teléfono. Uno, tres, dos, y en todas partes encontramos ecuatorianos y estamos en Miami. Y muchas gracias, Cristian. Mi nombre es Javier Silva. Un saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. Un placer saludarlos desde aquí de Miami, de la tienda Adidas, haciendo un poquito de compras para que don Cristian salga a hacer un poquito de ejercicio. Que no le hace falta, pero le gusta hacer ejercicio, mantenerse en forma. A mí, como verán, no tanto, pero ahí la llevamos. Un saludo bien fuerte. Anhelamos siempre regresar a nuestro país. Luis, abrimos un poquito de lo que haces. Me pasaron recientemente aquí a manager de Adidas, de la tienda de Adidas, assistant manager. Caminamos todo el piso, atendiendo a la gente, atendiendo a los muchachos nuevos que aprendan a cómo tratar a la gente del customer service, que es muy importante aquí en Estados Unidos, y tratando de sobrevivir poco a poco y con mucha felicidad. ¿Qué trae la vida por acá en los Estados Unidos y en Miami? El clima, hermoso. La gente con tanta diversidad de culturas, igual hermoso. Pero, como te digo, siempre se extraña el país de uno. La comida, la gente, la calidez. Y aquí estamos. ¿Cuáles son los latinoamericanos que más dinero gastan acá? ¿Los venezolanos, los cubanos, los colombianos? Antes eran los venezolanos. Lastimosamente, políticamente, económicamente les ha afectado mucho. Un brasilero también con el alza del real. Pero estamos ahí, hay bastante argentino que ha llegado últimamente, bastante. Y colombiano también. Y los latinoamericanos más exagerados, ¿quiénes son? Sin comentario, sin comentario, porque soy de ahí. No, mentira, no. Hay de todo un poco, como en todas partes del mundo. Bueno, mándale saludos a alguien en particular. Bueno, a mis tíos en Ecuador, a todos mis primos, un fuerte abrazo. Se les extraña todos los días. Gracias a mi suegro, un fuerte abrazo también, señor Galo Raza. Y a todos mis compatriotas que viva el Ecuador. Nos vemos pronto, gracias por todo. Seguro que sí. A ustedes, gracias. Y como si eso no fuera suficiente, continuamos nuestro recorrido. Estamos en el bar del Fontainebleau y nos encontramos con otro ecuatoriano, que curiosamente se llama Cristian. ¿Por qué será? Y si ustedes no creen que los ecuatorianos están en todas partes, estoy en el Fontainebleau, en Miami Beach, y acabo de conocer a este joven, lo acabo de conocer tan poco tiempo atrás que todavía no sé cómo se llama. Cristian, mi nombre es Cristian. Habla serio, ¿tú te llamas Cristian? Exacto. ¿Tú le has preguntado a tu mamá por qué te puso Cristian? Porque... ¿no? Me río. Ese es un poquito nombre nomás. Y ahora es una pregunta, ¿es el mejor nombre del mundo? Claro, por supuesto. Que dice que eres cristiano, que tienes una formación, no necesariamente religiosa, pero espiritual. Cristiano en inglés significa cristiano, ¿no? O sea, ser un cristiano. Bueno, dime, cuéntame, ¿desde cuándo vives acá? ¿Cómo llegaste a este lugar? En seis años llevo acá. Vine porque mi papá me pidió. Y, pues bueno, o sea, ya como viene, me quedé acá, me gustó acá y ya aquí estoy. ¿Casado soltero? Casado. ¿Con? Con una argentina. ¿Quién manda en casa? ¿Quién manda en casa? Yo, por supuesto. Y, pero bueno, tratamos de que las cosas sean niveladas, ¿sabes? Porque tampoco tanto abuso de... Hay que decir, cuando te preguntan que quién manda en casa, tú siempre tienes que decir que tienes la última palabra. Sí, mi amor. Bueno, más o menos parecido, pero ahí está. Salte un poquito para acá. Bueno, entonces tienes acá 16 años. Tu vida cambió mucho. Tu padre te vio. Él es parte de la familia que se volvieron a reunir. Tu papá vive acá todavía. Por supuesto. ¿Qué hace tu papá? Trabaja en una empresa de cosas médicas. Ya. Hacen productos médicos. Sí. ¿Y tú eres feliz? Por supuesto. ¿Y extrañas algo en Guayaquil? Extrañas todo. La comida, la gente, los lugares. Hay muchos lugares que no conozco todavía. Así que extrañas todos. ¿Y Argentina? Argentina está por ir. Está en el futuro. Está en veremos. Así que próximamente solamente vamos a estar por ahí también. ¿Quieres mandar un saludo a alguien en particular en Ecuador? Por supuesto, a mi mamá, a todos mis primos, a mis tíos. Un saludo muy grande para allá. Un abrazo afectuoso. Nos veremos pronto este año. ¿Cuántos años hay de tú? 36 años. Pregúntele a tu mamá ahora por pantalla. Mamá, ¿por qué me pusiste Cristian? ¿Por qué me pusiste Cristian? ¿Por qué? Pero es un excelente nombre. Gracias, éxito. Gracias. A ver, estamos con nuestra cámara viajera en 593 Ecuador. Haciendo un recorrido impresionante. Es la primera vez que veo la antizana completamente descubierto. Doy una vuelta por las nuevas carreteras y el río está allí. El río Quijos. Y unos norteamericanos se bajan con sus kayaks y van a recorrer el río a su manera. En nuestra cámara viajera en 593 Ecuador. No estábamos preparados. Navegando la cámara viajera por el camino y nos encontramos con unos jóvenes norteamericanos desde Oregon que van a hacer kayak en ese río. Y yo francamente quisiera saber, como ustedes también, un poco de lo que van a hacer y cómo lo hacen. Me doy cuenta que la pequeña embarcación se convierte en parte del cuerpo. Va bien apretado. ¿Cómo si te pones un zapato en todo el cuerpo? ¿Did you follow that? Hola. Hola. I'm from the USA. My name is Brett. This is my first day in Ecuador. And I'm very excited to paddle the Quijos River. I have been kayaking for 20 years. When I'm not kayaking back home, I'm a carpenter. ¿En America? Sí. I'm Nate Merrill. I'm also from Oregon. I got down here yesterday for the very first time. It's my first time to Ecuador. My first time to South America, actually. So I'm pretty excited to be here. And, yeah. How long have you been kayaking? Ten years. Ten years. I started. Now, I know that the kayak becomes part of your body, right? Yes. We are... El kayak es parte del cuerpo. We are very snug in our kayaks, like a snow ski boot. This is a spray skirt. This... This goes on around our cockpit. Yeah. This keeps all the water out. And it creates an air bubble, a giant air bubble around our bodies. So we stay on top of the water and don't go deep under the water. Very important for not hitting rocks and making downstream progress at a good pace. How long do you keep the kayak attached to your body? The whole time in the river. How many hours you can do that, maximum? Maximum 12 hours, 14 hours. And if you drink a lot of water, what happens in that case? If you drink a lot of water, then you stay hydrated. You can keep going. And if you don't drink too much water. The rapids here are typically class three and class four. How about your friends? They have never been in this river either. They have kayaked for many years. We've known each other for a long time. So we are a good team. And kayakers in general, when you meet kayakers from different places, we all are very habitual. We share similar patterns and are a very close family, even if we don't know each other. How does it compare from the traditional kayak that the Inuit up north of Canada and the United States use? It's a lot sturdier. These boats are made out of plastic. They can really take a beating. So if you hit a rock, a lot of times we'll use rocks for our advantage. We'll go over the rock. And these boats are strong enough that they can absorb that and keep you safe versus some of the older boats that are designed to just be used on flat water. Those boats, if they interact with a rock, they'll oftentimes crack or break. What distance are you going to cover today? 20 miles or about 40 kilometers. In what time? Maybe five hours. Okay, good luck. We're going to be watching you. Not good luck, but success. Vamos a ver cómo se van. 20 kilometers. 40. 40 kilometers. 40 kilómetros. 40 kilómetros. En 5 horas. En 5 horas. En 5 horas, sí. That means 8 kilómetros an hour. Yes. Yes. Good luck. Thank you. Ahí se van. Esas son las sorpresas que encontramos siempre en el camino. Al volver, les voy a presentar un plato muy especial que se consume en el origen. Yo no lo probé. Es un gusano que crece dentro de la chonda. En nuestro recorrido siempre la gastronomía es parte fundamental porque refleja, yo diría, no solamente los ingredientes de la región, como lo comen, cada país, cada lugar tiene una manera de preparar su comida. Yo respeto y entiendo, yo no me cría comiendo gusano. Yo sé que es, yo sé que es una delicia, que es una delicatez, pero yo prefiero que los conocedores se lo coman. Es un gusano que crece dentro de la chonda. En la selva ecuatoriana, camino hacia el tema, nos detenemos a comer y a compartir las sorpresas del camino. Y a compartir las sorpresas del camino significa comer lo que hay. El plato típico de la región sería, ¿cómo se llama? Pincho de Chontacurro. Pincho de Chontacurro. Chonta. Churro. Que es un árbol, es una palmera del oriente ecuatoriano. Una madera muy dura, cuando se cae, se descompone y aparecen estos rexamitos para comerse en la parte interior, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿y cómo se les ocurrió prepararlos para comerlos de esta madera? Bueno, esto no... Háblame un poquito de cómo lo hacen. Ya, bueno, esto nosotros preparamos... Sacamos, primeramente sacamos los gusanos de la palma. Para preparar un pincho, sacamos tres Chontacurros y le lavamos bien. ¿No muerden? No. ¿Ellos no muerden? No. ¿Y ese piquito que tienen haciendo así? No, eso le podemos apretar la cabeza para que... No, 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 ¿qué le dices? ¿Lo mataste? Claro. No, 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 no. ¿Sí o no? Oh, my God. No. ¿Lo mató? Bueno, recome, no se la come el vivo. Y le cogemos un pincho, un palillo y le traspasamos de la cabeza hacia la cola. Y hacemos un... Otro... Otro huequito aquí en la mitad. ¿Ya? Para poder sacar las tripas. ¿Le vas a sacar las tripas? Sí. ¿Porque las tripas no se comen? No. Oh, my God. ¿Y tu mamá te enseñó a hacer esto? Sí. Así es la costumbre de nosotros, que ya salimos con esta costumbre de preparar. ¿Ustedes son quichuas del oriente? Quichuas del oriente. ¿Y tú hablas quichuas? Sí. ¿Cómo se llama? Dime algo en quichuas, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué quiere decir en castellano? Que estoy preparando un pincho para... Demostración. Para demostración y consumir. ¿Qué le vas a poner para darle sabor? Ya le vamos a poner un poquito de sal. ¿Nada más? Nada más. Mírame eso. Ahora ya le vamos a poner el sal y vamos a poner al fuego. Se demora de dos a tres minutos. ¿Para cocinarse? Sí, para cocinarse. ¿Y tú cuando eras niño no hacías travesuras? ¿No te los comías crudos? Sí. Sí, me ofrecio comer crudos. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahora sí como crudos? ¿Cuál es mejor, crudo o cocinado? Es igual que comer cocinado y crudo. ¿Es igual? ¿Sabe igual? Es igual, sabe igual. Claro, al menos trabajo. Al menos trabajo. ¿Ves cómo él comía? ¿Cuándo te lo comes crudos? Igual, cogemos así un gusano, le lavamos bien. ¿Y no te lo puedes comer con todo? No, no se lo come todo. Ah, sí, se come con todo. Si no, se lo saca la tripa como... ¿Y tú te lo comes con o sí? Igual, comé todo. ¿Vivo? Sí, sí, vivo. ¿Vivo? Sí. Ok. ¿Y no te lo pene el animalito este? Ah, no, no. ¿E come prostraína? Sí. Coge, le agarra la cabecita. Ajá. Se le come. Ah. Oh, my God. ¿Cómo dicen en inglés? Y eso no se come, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Defíneme el sabor. Sale a chicharón. ¿A chicharón? ¿A chicharón? Normal. No. No. Yo creo. Ok. Chontacuros, es decir, gusanitos que crecen y viven en la chonta, alimentándose de la chonta cuando se cae. Vamos a continuar nuestro recorrido. Muchos ecuatorianos me piden en la diáspora, los que están fuera y los que están adentro también me piden. Los de adentro quieren ver los de afuera y los de afuera quieren ver los de adentro. Entonces, vamos a hacer una combinación. Esta entrevista refleja lo que está adentro y lo que está afuera. Un par de jóvenes que quiere conquistar el mundo de las modas presentando sus diseños en la zona de las modas en Nueva York, utilizando elementos originales del Ecuador, los petroglifos famosos convertidos en un diseño que pueda ser interesante para la moda internacional. Hola, Cristian. Mi nombre es César. Yo soy Cristina. Cristina. Somos de Ecuador y vinimos acá con el objetivo de conocer gente, contactar con gente. Tenemos varias ideas que están como en etapa de prototipo, pero que queremos desarrollarlas, queremos producirlas y queremos comercializarlas. Y pues tenemos un proyecto que está muy bueno, que es nuestra mayor ambición para el otro año, que es entrar a la Semana de la Moda que se lleva a cabo en Nueva York, con unas joyas. Está inspirado en unos petroglifos que están ubicados en la provincia de Morón, Santiago, en Ecuador, en un cantón que se llama Limón Indanza, cerca de la Cueva de los Tayos. De esta morfología ancestral tenemos toda una investigación y toda una línea de productos. Tenemos camisetas como esta que la tengo acá, que es un alfabeto que también está inspirado en eso. Como diseñadores gráficos queremos proponer algo, quizás introducirnos en medio del diseño interior, del diseño de joyas. De moda. Pero queremos abrirnos campo en lo que podamos, tratando de innovar con lo que tenemos en nuestro país, con lo que hay en Ecuador, que nos parece muy importante mostrarlo al mundo y que no se quede solamente allá. Los petroglifos que hay en Morón, Santiago, son el mayor yacimiento de petroglifos del mundo. En ninguna parte del mundo hay tantos petroglifos juntos, tanta diversidad de formas. Y es increíble porque nosotros hicimos como una investigación de la morfología, un estudio, un aporte a la ciencia que nosotros creemos porque siempre se ha investigado desde la arqueología, desde la antropología, desde la sociología. Pero nunca, yo creo que se ha hecho un estudio de la morfología, porque estos en realidad son diseños precolombinos, son, fueron antiguos diseñadores los que hicieron estos motivos sobre las rocas. Porque manejan teorías de muy, muy avanzadas de simplificación, de conceptualización, de simplificar lo que les rodeaba en el entorno. Entonces, tiene una riqueza gráfica, conceptual, cultural, de patrimonio y que nosotros estamos como buscando reinventarla. Punto de verde, Cristian. 5, 9, 3, 4, ahora, adelante. ¡Te queremos, Cristian! ¡Chao, Cristian! ¡Chao, Cristian, chao! ¡Chao, guapo, Cristian! Estos petroglifos, estas formas grabadas sobre superficies irregulares como son las piedras, yo creo que son mensajes a través del tiempo, que se han conservado todos estos miles de años y que no estoy seguro si son mensajes para nosotros. Entonces, hay mucho misterio ahí y pues yo, como digo, son mensajes a través del tiempo, pero interpretarlos, como decir que se presenta a un dios o al agua, a la feminidad, a la fecundidad, no podría, la verdad. Yo lo que puedo interpretar es desde el diseño, desde el uso de la forma, que yo creo que ellos manejaban conceptos que incluso los sometía a estudio a cada motivo. Y hay conceptos de la teoría de la gestal, hay geometría sagrada, hay proporción armónica y hay simetría. O sea, manejan... ¿Cómo la gente en ese tiempo pudo abstraerse tanto conscientemente y plasmar esos mensajes matemáticamente diseñados? Claro, porque analizábamos y simplificar algo es muy complicado. Entonces, uno cuando dibuja algo le pones todo el detalle posible, pero llegar a la extracción, eso es lo más difícil que uno puede hacer. Verá, yo hice un ejercicio en la comunidad y les decía a la gente que me trate de dibujar, porque ellos son nuestra referencia más temprana, y les decía a la gente de la comunidad Shuar que me simplifiquen a mí en líneas, en formas, pero no podía, incluso me dibujaban con las barbas, los ojos, entonces no lograban como llegar a esa simplificación. Lo que vinimos acá es como a buscar gente, inversionistas o comunidades que quieran como, no sé si apadridarnos o que estén interesadas en este tipo de investigación, porque el plus de este proyecto es que todo está basado en una investigación profunda, nace de nuestra identidad. Entonces, nosotros queremos hacer contacto, buscar gente que quiera unirse, y sobre todo que nos ayude a entrar a esto de la Semana de la Moda, porque, o sea, para nosotros es como un... No es fácil, no, pero queremos llegar hasta allá, tenemos metas altas y solo necesitamos a alguien que nos dé un empujón. No sé si es momento, pero me nace ahora. Quiero agradecer a la gente. Este programa va a salir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? tenemos a grandes amigos del colegio de Indanza el Limón, el Macas como el don Darío Brito el señor rector del colegio de Indanza también que nos dio la mano para hacer este convenio con los estudiantes a los que ellos nos llevaban a los petrogrifos sin cobrarnos, como decir nos ayudaban a registrar los motivos y nosotros les dimos un taller de artesanía entonces gracias a toda la gente que está siempre ahí a mi cuñado Luis la semana de la moda esa es la ambición sabemos que la semana de la moda de Nueva York es lo mejor de lo mejor en diseño de indumentaria y por qué no podemos hacerlo decidimos apuntar alto a Cristian entonces cuando vinimos de Córdoba dijimos ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? ya estamos allá nos escribieron y la mamá de Cris ¿no? sí había visto un programa a Cristian en Ecuador ¿no? sí, sí había visto uno de tus programas en la tele en Ecuador no eres un programa ajá y nos dijo bueno están necesitando diseñadores en Nueva York porque eso fue lo que ella escuchó y dijo llámenlo llámenlo y sí pregúntenle tú sabes a veces te llamaron y a veces te digo me voy a molestarte así digo chuta ajá en realidad no me acordaba de ti porque yo de niño se había visto esos programas pero no me había acordado y dije voy a investigar a Cristian porque quizás o sea no puedo no conocerlo Bloom voy a YouTube y me quedo loco ese video que le había hecho a Cristian una entrevista wow que le pasé a toda mi familia a mis amigos digo el señor lo voy a conocer digo mañana entonces todo el mundo así suerte suerte me llamaban me decían brother tú puedes y pues por eso estamos aquí Cristian te agradecemos la oportunidad tú realmente eres increíble porque ese video creo que quizás pueda reunir parte de tu vida pero yo estando acá es loco porque o sea tú eres un personaje y nos das la oportunidad sin conocernos sin mucho trámite sin sin nervios o sea ajá entonces pues gracias sí muchas gracias gracias lo interesante de esos petroglifos que están abiertos para que todo el mundo los pueda apreciar están allí son piedras que son hoy en día parte de las propiedades de las personas que viven en la zona entonces muchas personas se sentirán con el derecho de limitar el acceso yo espero que los que se encargan de la preservación de elementos culturales del Ecuador se den cuenta de que a pesar de que son piedras que han estado allí por miles de años por siglos que hay que cuidarlas también hay que protegerlas porque como dice la canción la piedra se desmorona y el calicanto y el calicanto falsea esas piedras que son parte fundamental del patrimonio americano y humano y ecuatoriano hay que ponerles atención regresamos a estar en el museo de arte contemporáneo donde fue un antiguo hospital militar en Quito y nos vamos a encontrar con mi amigo Jesús Cobo que tiene una nueva propuesta completamente diferente a lo que ha hecho hasta el momento estamos con un nuevo presidente en los Estados Unidos ahora es el presidente Donald Trump hay mucha expectativa con respecto a lo que va a suceder con los migrantes la verdad Carla Avilés nos va a hablar un poquito sobre aspectos del proceso migratorio pero antes de eso vamos a regresar a Quito en el antiguo hospital militar de Quito donde se trataban a las personas por sus heridas y después por problemas mentales yo siento en esas paredes ocultadas y silenciadas por el tiempo el drama de mucha gente pero hoy en día gracias a que se ha incorporado a la promoción cultural del Ecuador a la preservación de la cultura ecuatoriana y a la promoción de nuevos aspectos de la plástica nos encontramos en uno de esos salones con un viejo amigo Jesús Cobo que nos cuenta algo de su nueva propuesta escultórica porque a veces se puede participar en el proceso creativo de un artista y venir al museo en este caso el museo de arte contemporáneo y encontrarte a ti con tus obras ¿qué me cuenta de este proceso compartido? que es el producto del trabajo de unos seis o siete años ya que expuse en Quito por última vez en el centro cultural metropolitano en el 2007 y luego siguen estos como crisis de saber qué hacer por dónde ir y opté por el acero inoxidable es decir me compré un nuevo problema pero a la vez entré en un mundo de posibilidades dejaste la piedra por el acero dejé la piedra y el mármol por el acero y con esto toda la parte formal y conceptual que tiene consigo cada material es decir que te saliste de tu zona de confort sí cuando ya uno hace las cosas y no le conflictúan mucho no tiene mucho problema estás ante ya lo conocido pero también corres el riesgo de hacer más de lo mismo esto es un estudio sí es un estudio tanto de la parte formal del objeto que voy a representar cuanto de la parte técnica porque ya digo no es que yo tenga mucha familiaridad con el acero porque es un material nuevo para mí entonces en vez de irme a la pieza grande en donde puedo tener correr más riesgos prefiero correr el riesgo acá aquí por ejemplo yo en el taller barroquema de de Marco Ullaur y Juana Llore me permitieron ellos trabajan cerámica y me permitieron jugar y jugaron conmigo experimentando un poco los esmaltes cerámicos sobre el acero inoxidable y este es el resultado todos estos efectos de color que se que se logró en la obra grande lastimosamente como esto está el rojo vivo en el horno y tienes que sacarlo con unas pinzas para revolcarlo sobre acerrín para que adquiera esa coloración la obra grande no se podía entonces tuve que darle otro tratamiento pero quedó esto también ya como una posibilidad para futuras obras porque ya está el proceso conocido acá es evidente que esto aquí no interviene en máquinas salvo una lijadora una máquina para cortar el metal manual dicho sea de paso y el resto está ahí como resultado de que es hecho por humanos no está la producción en serie porque cada obra es única a pesar de que también tengo un estudio que me sirve de base para pasar a una escala mayor pero ahí está aquello de que uno fue jugando en principio y probando también como posibilidades de este nuevo material en mi proceso el proceso tuyo creativo de ir quitando 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 y dejar el mínimo que diga eso es esto exactamente de eso se trata de ir limpiando de 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 todo exceso que no signifique realmente para la lectura de de ese objeto representado y de ahí es que el hacer inoxidable desde su planitud de su carácter plano para llegar a darle forma para llegar a que sea tridimensional tiene sus limitaciones y tiene su generosidad no será la redondez que consigues en la piedra en el mármol en los dos sentidos en los dos ejes sino que acá tienes que optar por un eje cuando son tan monumentales las obras como como las posee uno en la medida de la escala de quien observa se establece un tipo de relación que termina dando significación a la obra si puede ser abarcada con una mirada o si exige su desplazamiento y el desplazamiento del espectador también para ver como el escultor resolvió no eso como una cosa plana para ser observado desde un punto de vista sino que su preocupación fue más allá en la medida en que la concibió como algo tridimensional que de donde se pare el espectador debe ser una escultura ese es el trabajo del escultor Jesús me dio mucho gusto verte una vez más en este recorrido por la vida ¿y cuál va a ser la próxima la próxima pelea? te acordarás que cuando hiciste hace años ya no me acuerdo cuántos el reportaje aquel en mi taller de la merced comenzábamos con un violín claro que yo te decía que la búsqueda era encontrarle las relaciones que pueden haber entre la música hablemos la forma musical y la forma escultórica no estaba muy equivocado toda vez que de esas prácticas de violín y de su experiencia con ese instrumento fui encontrando un poco de correspondencia si se quiere con la forma tridimensional y quiero ahondar en eso y posiblemente en el mismo acero inoxidable seguirán indagando sobre estas relaciones que yo creo que existen entre uno y otro lenguaje entonces vamos a estar pendientes de estas travesuras de estas descubrimientos de estas crisis de estos nuevos juegos de esta dialéctica ¿no? porque en alguna forma es una dialéctica interesantísimo en lo que presenta Jesús Cobo en este hermoso lugar que en una época fue las paredes los pisos los espacios del dolor ajeno y de la cura ajena hoy en día es su moasis en la ciudad muchas gracias Jesús gracias a ti y invitar a la gente que asista a ver la exposición porque está hasta finales de enero en este local en el centro de arte contemporáneo efectivamente yo tengo en mi casa un toro que me vendió Jesús Cobo por allá en el año de 1980 ahora sí ahora sí vamos a hablar con la abuela Carla Avilés sobre qué podemos hacer para normalizar nuestro estatus migratorio en los Estados Unidos saludos Cristian y gracias a todos ustedes por vernos una semana más quiero dejarles saber que aprecio todo el contacto con ustedes que he podido tener a través de los medios este programa y a través del teléfono y el correo electrónico pero me tengo que disculpar porque no he podido físicamente contestar todos mis correos electrónicos últimamente ya con Cristian hemos demostrado que hace un mes más o menos tenía 3.500 correos electrónicos que no había contestado y ahora tengo 5.300 así que les pido que por favor no porque no me gusta escuchar de ustedes sino porque se me hace físicamente imposible contestar y me siento muy mal no poder escribirles de vuelta que mejor me llamen y así podemos hablar personalmente usted y yo acerca de su caso el número de teléfono lo va a poner Cristian aquí en la pantalla para que ustedes lo vean y cuando llamen van a hablar con mis dulces secretarias que les van a contestar sus preguntas quiero dejarles saber que el valor de la consulta sí existe y tienen que pagar y no es porque yo soy mala ni porque no quiero ayudarlos sino más bien porque ustedes se merecen el mejor trato y el hablar con una abogada profesional directamente así que para yo poder hacer eso necesito que ustedes por favor me compensen por mi tiempo y por mi trabajo y de mi parte yo haré lo posible para tratar de resolver su caso y darles el mejor servicio así que con eso me despido y espero sus llamadas telefónicas para poder ayudarlos y servirles hasta la próxima semana al regresar vamos a tener la oportunidad de ir a Cuenca en este programa hemos viajado mucho vamos a tener la oportunidad de ir a Cuenca y participar del famoso pase del niño bien vamos llegando al final del programa pero no nos podemos ir sin recordar lo que es una fecha muy importante en Cuenca en la zona austral del Ecuador que es el famoso pase del niño y desde hace algún tiempo atrás estamos presentes con nuestra cámara la cámara viajera participando captando y compartiendo con ustedes para aquellas personas que no pueden ir al Ecuador o que no fueron este año quiero entregarles este reportaje que hicimos días pasados estamos celebrando el pase del niño viajero una tradición cuencana de años ya que cada vez toma dimensiones mucho más grandes es la manifestación de la fe de todo un pueblo un pueblo que ama a Jesús y que vedera esta preciosa imagen de niño Jesús viajero porque Cristo ha nacido el hijo de María Virgen ha venido a salvarnos y eso es lo que ya desde la mañana el pueblo cuencano celebra con toda esta manifestación de gozo de regocijo de acción de gracias hoy aquí vivimos una mezcla tanto de tradición como de religiosidad ¿cómo lo interpretan a usted como monseñor? usted sabe que la piedad popular esa piedad sencilla del pueblo se manifiesta de muchas formas y una de esas manifestaciones es precisamente el pase del niño que tiene un origen religioso profundamente religioso pero que se manifiesta luego en la cultura en el folclore en la alegría de este pueblo que a su manera con los trajes multicolores con los cantos los bailes le dicen a Dios que lo aman y que esperan todo de él ¿qué le parece a usted de la Azuay ahora que está a cargo? pues la Azuay es una provincia encantadora tiene su belleza he sido muy bien acogido y cada vez pues conozco más el corazón de este pueblo no solamente de la ciudad de Cuenca sino de todos los cantones y parroquias que tiene la provincia de la Azuay usted encuentra en cada uno de estos pueblos manifestaciones de fe de piedad y de cultura que son una riqueza y un motivo de orgullo para todo el mundo de la Azuay y 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 de la Azuay Estamos continuando ya el pase del niño con mucho amor, con mucho esfuerzo y con nuestra fe. Nosotros venimos organizando desde el mes de agosto, nos he invitado a los barrios, nos he invitado a nuestras compañeras que han sido de siempre, que se han ido, nuestros padres. Entonces, los hijos se nos quedaron en esta fe, todos mis compañeras son las raíces y soy una raíz para esta fiesta. Es que nuestros padres nos han enseñado de transmisión este, el pan que hacemos no se llama pan de Pascua, sino pan del niño, que damos a los niños en nombre del niño. La chicha, que es ya una tradición, la chicha nos ha dado todos, hay gente que damos pan, que damos guineos, que damos... Todos se unen a la fiesta del niño. Ojalá, quisiera que más también dieran por este motivo, que es la fiesta del niño. Este evento se organizó hace muchos años. ¿Usted sabe algo un poquito de la historia de esto? ¿Cómo se inició? Para que nos cuente. Yo le puedo decir que desde nuestros abuelos, nuestros antepasados, han sido devotos del niño. Y hemos quedado con esa devoción y ya hasta seremos tátara nietos. Entonces, todavía estamos con esta devoción primeramente del niño y después por nuestra abuelita, por nuestros padres. Entonces, estamos aquí dando el pan del niño, la chicha, la chicha han hecho todos, los señores Lupercios, los Villasices, mi tío el Cesario. Que nos he hecho todos, todos han hecho para dar. No hay, no hay para decir ni ganan, aquí no hay ni ganadores ni perdedores, porque la verdad todos hacemos por la devoción del niño. Nosotros íbamos a pedir en los pueblos, en todas partes, con una botella de whisky, o de whisky, de vino, y unos panes de dulce. Y así conseguíamos para que nos saquen los mayorales, los carros. Pero ya, estoy viejita ya. Ya son 54 años. Para mí representa la fe que le tengo al niño, porque les tengo a todos mis hijos muy bien. Toda mi familia se lleva bien. Vea, vea los carros. Ellos me ayudan a hacer, mis hijos. Ella es la que hace, ella ha de quedar después de mí. Doña María Teresa, ¿cómo participa usted de esta fiesta? Con toda la emoción, con todo el cariño a mi niño precioso. Cristian, por favor, ayúdenos a mantener esto, pero en el mundo entero, en el mundo entero, porque es una fiesta para adorarle al niño. Y el niño es de todo el mundo. Y no se diga mi viajero. Es un orgullo, un honor ser priostes de la pasada del gran niño viajero, que recoge la espiritualidad del pueblo de Cuenca, del austroecuatoriano y del país en general. Nuestro abrazo y saludo fraterno, que siempre recuerden que este pueblo ecuatoriano, digno, noble, unido entre ciudadanos militares, civiles, es fundamental para procurar la paz, el progreso y el desarrollo de la nación. Ese saludo fraterno, cariñoso para quienes están en el extranjero, pues recuerden que aquí está su Ecuador de siempre. Que pongan sus corazones en estos días en Cuenca, que Cuenca también se acuerda de ustedes, porque este niño Jesús es viajero, es decir, que es migrante. Él conoció las vicisitudes de aquellos que tienen que dejar su patria para ir a tierras desconocidas. Así lo hizo la Sagrada Familia de Nazaret. De la misma manera, ustedes que están en diversas partes del mundo, sepan que no están solos. El niño Jesús está con ustedes. Los ecuatorianos estamos con ustedes y desde aquí les enviamos nuestro abrazo y bendición. Christian Johnson, nosotros le queremos bastante. Tú le conociste a mi madre y nos conoces a nosotros. Cuando mi madre falleció, él estaba aquí. Entonces, unos lindos recuerdos y unas bendiciones para todos, para todos los que nos damos en este mundo. Que nos dé el niño la paz y la sabiduría. Se acaba el programa, pero tengo que decirles, yo sé que se están preguntando, ¿qué pasó con la amada Nathalie? ¿Dónde está el segmento de cocina? Bueno, ella está ahí, estamos dándole una nueva cara, una nueva presentación. Yo creo que ya para la semana entrante la tenemos bajo control. Tú sabes que el temperamento de la francesa es bien fregado. No, mentira. Es una mujer muy cariñosa. Yo estoy muy contento de que esté en mi vida. Le mando muchos saludos en la distancia. La quiero muchísimo. Y yo les agradezco a ustedes el cariño que le expresan a Nathalie cuando me encuentran en diferentes partes. Ella, por su timidez, muchas veces no sabe qué decir. Estamos preparando el relanzamiento de Cocinando con mi Amada. En las próximas semanas estén pendientes. ¿Qué les puedo decir mientras tanto? Desde Miami Beach, con el sol cayendo al fondo, como dice la canción, cuando el sol languidece, renacen las sombras. 593 Ecuador. ¿Qué les puedo decir? Buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea. 593 Ecuador. Me encanta. Ve cómo le veo a mi gringuito. Mi gringuito solo está ahí, yo tengo clara. Representando dignamente a nuestro país en todas partes del mundo. ¡Saludos mamá! ¡Saludos a mi Ecuador Esperanza! ¡Carajo! Se se ve bien, sigue hermoso como siempre.